Descubre el poder del código sagrado número 71 Para el día viernes Esta meditación a través del mantra número 71 de los códigos sagrados busca conectarnos con la energía de Venus, la diosa del amor Pues sí, los viernes son los días de la belleza, el amor un día juguetón, el día de la sensualidad Vas entendiendo por qué los viernes generalmente la gente está de buen humor está lista y está preparada para el romance para darse un capricho, un disfrute, para salir, para comer rico para vestirte con intención para apreciar los pequeños momentos, la gente que te rodea tener una cita, quedar con amigos en fin, consentirse y mimarse y saborear la belleza de todo lo que los rodea Así que te invito a que este viernes sea un día especial para ti un día preparado para recibir y entregar todo el amor, la sensualidad y la belleza que está dentro de ti Vamos juntos a activar el código sagrado número 71 para los días viernes Comencemos 71, 71, 71, 71 71, 71, 71. 71, 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 71 y siente como esta meditación y esta activación del código sagrado número 71 del día viernes acelera tu corazón, con esta pasión que tenemos activa en este momento, ponte hermoso, vístete, arréglate, mírate en un espejo y al verte reconoce lo maravilloso que eres, hoy es un día especial, un día de fiesta, contigo y para ti, disfrútalo, feliz viernes, para mí es un honor acompañarte diariamente a activar este mantra con código sagrado, a través de esta meditación activa, si te gustó este video, por favor regálame un me gusta, suscríbete, activa las notificaciones y me encantaría leer tus comentarios, espero que mañana nos volvamos a encontrar, para seguir activando tu código sagrado, gracias por permitirme estar a tu lado, para mí será un honor acompañarte diariamente.